¡Acompáñenos para entrevistar a todos los de GESET y que nos digan qué sienten, qué expectativas tienen, qué canciones tienen preparadas para ese concierto y para que PAX TV sea PAX HD! ¡Vamos, vamos! Una invitación se me hizo, para ser un pescador como Cristo Estamos acá con Juanjo, miembro del Ministerio de Música GESET, que ha venido a colaborar con PAX Así como ustedes son instrumentos que llevan la música, no solo con la guitarra, sino con sus propias vidas a Cristo, a todos ¿Ustedes también piensan que PAX es un medio válido para llevar a Cristo a todos los hogares? Uy, claro, claro, es lo nuevo, porque nosotros no podemos usar este tipo de medios para proclamar el Evangelio O sea, que no solamente que el mensaje se quede a unos cuantos que fueron a la iglesia, que fueron a la plática, sino que para todos los que les alcancen la señal Es maravilloso, de verdad, la función que hace PAX TV Tenemos que tocar a las nuevas generaciones y para eso necesitamos los mejores instrumentos, las formas más eficaces Y pues eso es HD, televisión, PAX, hay que hacerlo, es necesario Y si queremos que el mensaje llegue, hay que procurar las herramientas para que llegue Aparte, esta buena nueva, que es el Evangelio, lo que transmitimos, es demasiado bueno como para limitarlo Entonces, que no seamos nosotros los que limitemos el alcance del Evangelio, hay que esforzarse Dios trasciende la calidad musical, Dios trasciende las letras, Dios trasciende los acordes, Dios trasciende todo eso Este tema de que la gente agarre algunos himnos de GESET para identificarse con ellos Pues no es un tema propio del Ministerio de Música, yo creo que es un tema propio del Señor Porque mucho es tomado de la escritura, tomado de los escritos de los santos Entonces, pues es Dios mismo el que va actuando y pues estamos muy contentos de estar acá Y espero que así se arme mucho lío En mi vida personal la música siempre estuvo presente, siempre me ha gustado cantar, desde pequeña Y conforme fui creciendo, que el Señor me permitiera encontrarme con Él a través de la música Y luego regalarme, servirle con la voz, con los instrumentos Es para mí una bendición, porque el Señor es tan bueno que te trae a servirle con algo que te llena también a ti Dios te ha dado dones, y si te los ha dado es porque quiere que los utilices, esos dones precisamente Para mí la experiencia es, Dios quiere que yo sea feliz y me ha regalado la manera de servirle para alcanzar esa felicidad Navegando para adentro Navegando para adentro Navegando para adentro